¿Me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿Me amas? Juan 21, 16. Este es un texto muy breve y aparentemente muy sencillo. Algunos pueden pensar que es fácil explicarlo, pero en verdad es un texto con mucho contenido y lleno de significado para que yo pretenda explicarlo todo. Son sólo unas pocas palabras, pero los pensamientos sugeridos son muchísimos. En el original griego hay también muchos significados sutiles dignos de considerar, y alusiones que hay que tratar de discernir. Esta vez pretendo limitarme a un solo punto, y pedirles que consideren un solo pensamiento. Que el Espíritu de Dios prepare nuestros corazones para esta meditación, e imprima en ellos la verdad de Dios. Mi único punto es este. Nuestro Señor preguntó a Pedro si amaba Su persona. No le preguntó si amaba el reino de Dios o al pueblo de Dios. Empieza y termina con su amor al Hijo de Dios. Simón, hijo de Jonás, ¿Me amas? ¿Te das cuenta ahora de la prudencia de mis advertencias cuando te pedí que velaras y oraras? Simón, hijo de Jonás, ¿a partir de este momento vas a abandonar la confianza en ti mismo y a prestar atención a mis advertencias? Ni siquiera le pregunta, ¿crees ahora en mis doctrinas? ¿Confías ahora en Aquel a quien negaste el otro día? Tampoco le pregunta, ¿te complacen mis preceptos? ¿Crees todo lo que yo afirmo? ¿Profesarías aún que soy el Hijo del Altísimo? No, no le hace ninguna de estas preguntas, sino que la única pregunta es, ¿me amas? ¿Sientes un vínculo personal por mí, por mi persona? Le llama por su antiguo nombre el que tenía antes de su conversión, Simón, hijo de Jonás, para recordarle lo que la gracia había hecho por él, y luego sólo le pregunta acerca de su amor. La pregunta se relaciona con un vínculo personal con la persona de Cristo. Ese es mi único punto ahora. Observen que nuestro siempre sabio y tierno Salvador cuestionó a Pedro acerca de su amor en términos muy sencillos. No se anduvo con rodeos. Fue directo al grano, pues no se trata de algo que pueda soportar ambigüedad o duda. Así como el médico toma el pulso de su paciente para evaluar su corazón, así el Señor tomó de inmediato el pulso del alma de Pedro. ¿No le dijo, Simón, hijo de Jonás, que arrepientes de tu insensatez? El arrepentimiento es una gracia muy bendita y muy necesaria, pero era más sabio medir de inmediato el amor de Pedro, porque es muy cierto que si un discípulo ama a su Señor, lamentará profundamente y para siempre haberlo negado. El Señor ni siquiera pregunta a su discípulo acerca de su fe, que bien pudo haber sido puesta en duda, pues había dicho con juramento, no conozco al hombre. Habría sido una pregunta sumamente importante que, de todas maneras, fue contestada cuando Pedro confesó su amor, pues quien ama cree, y ningún hombre puede amar a un Salvador en quien no cree. El Señor no incluyó ningún otro punto en su pregunta, o quizás deba decir más bien, que condensó todos los demás puntos en esta única pregunta, ¿me amas? Aprendamos de este hecho que una cosa es necesaria. El amor a Jesús es el punto vital y esencial que hay que considerar. El Señor hizo esta pregunta tres veces como para enfatizar que tiene una importancia de primer orden, y de segundo orden, y de tercer orden, y que contiene a todo lo demás, y por lo tanto quería insistir en ella una y otra y otra vez, de la misma manera que los oradores les dan énfasis, mediante repeticiones y frases enfáticas, a los puntos que quieren hacer resaltar ante sus oyentes. Quería dejar un clavo muy bien clavado, insertado en su cabeza, dando golpe tras golpe. Con el mismo tono y con la misma mirada, el Señor le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esto muestra todo el peso que nuestro Señor daba al asunto de Su amor, puesto que le preguntó sobre eso, sobre eso únicamente, y sobre eso en tres ocasiones. Cuando ustedes vayan a autoexaminarse, miren fundamentalmente sus corazones y hagan un análisis exhaustivo de Su amor. ¿Aman realmente a Jesús? ¿Se encuentran profundamente vinculados con Su persona? Pueden tomar a la ligera cualquier otra cosa, pero sean honestos respecto a esto. Recuerden que el propio Señor Jesús hizo la pregunta, y la hizo hasta que entristeció a Pedro. Puesto que era reconocido como un discípulo, Pedro debe haber estado listo para recibir la más severa censura, y aun así considerarse tratado con dulzura. Por tanto, no era fácil entristecerlo. Nuestro Señor era tardo en toda circunstancia para causar dolor a cualquier corazón verdadero. Sin embargo, en esta ocasión, por sabias razones, Él reiteró su pregunta hasta tocar las heridas aún abiertas de Pedro, haciéndolas doler. ¿Acaso Pedro no había causado que el corazón de su Señor sangrara? ¿Y no era conveniente que Pedro sintiera heridas en su corazón? Una triple negación exigía una triple confesión, y la tristeza que Pedro había causado fue traída a su memoria por la tristeza que sentía ahora. Entonces, esta mañana, si insisto con esta pregunta hasta entristecer a unos cuantos, no seré digno de ninguna censura por hacerlo. Consolarlos sería una obra buena, pero algunas veces puede ser mejor entristecerlos. No siempre lo mejor que podemos presentarles son los alimentos dulces. Algunas veces la medicina amarga es más importante. No habría llevado la pregunta más allá de su legítima esfera, si fuera con la intención de sacudir sus corazones hasta la angustia. El verdadero amor contiene una medida de dolor. Solamente el simple hipócrita pasa por el mundo sin ningún cuestionamiento ansioso o sin examinar el fondo de su corazón. Es mucho mejor que ustedes entristezcan hoy, y sean encontrados fieles al fin, que se sientan bien ahora presuntuosamente, y que al fin se encuentren con un terrible desengaño. Observamos que la pregunta la hizo el propio Señor. ¿Qué pasaría si el Señor Jesús se encontrara con ustedes hoy, y les dijera a cada uno de ustedes, ¿me amas? Si la pregunta se hiciera al término de alguno de nuestros sermones, o al concluir una enseñanza, no me sorprendería que nos tomase desprevenidos. Encontrándonos en Su casa, como lo estamos hoy, después de haber cantado dulces himnos en Su honor, habiendo orado unánimemente y habiendo participado de todo corazón en Su adoración, sería algo extraño que nos preguntaran acerca de nuestro amor por Él, pero, ciertamente, no sería algo innecesario. Imaginen, pues, que su Señor los encuentra completamente solos, y está de pie frente a ustedes. Piensen que Él los toca con Su mano, y les pregunta con ternura. Después de todo, ¿me amas? ¿Cómo se sentirían ante tal pregunta? ¿No serían sacudidos por ella, y tal vez comenzarían a temblar llenos de vergüenza, y considerarían una docena de razones acerca del por qué una pregunta tan profunda les ha sido sugerida en este momento? ¿Y si el Señor la repitiera tres veces, y cada una de esas veces la dirigiera directamente a ti, y solamente a ti, ¿no experimentarías profundas búsquedas en tu corazón? Así es como yo quisiera que recibieran la pregunta. Recibanla como venida directamente de Jesús. Olvídense que la pregunta es hecha por el ministro, o que está escrita en el texto. Tómenla como hecha por Jesús, por el mismo Jesús que los ha redimido de la muerte y del infierno por medio de Su preciosísima sangre. Él se dirige a ti más que a ningún otro. ¿Acaso no hay una causa? Señalándote a ti de entre todos, te mira fijamente, y dice, Simón, hijo de Fonás, ¿me amas? Tú sabes que existe una causa para cuestionarte. Responde por ti mismo, sólo tú, pues Él te hace la pregunta a ti solamente. Que no te importen ni Natanael ahora, ni Tomás, ni los dos hijos de Zebedeo. ¿Me amas? ¿Realmente, verdaderamente, tu corazón late por Jesús de Nazaret? Vamos, Pedro, di, ¿sí o no? Tú dices que sí, pero ¿es realmente así? ¿Es realmente así? ¿Es realmente así? Quiero que el cuestionamiento venga a mi propia alma, así como a la de ustedes esta mañana, como si Jesús realmente estuviese ante cada uno de nosotros y nos preguntara, ¿me amas? Que el Señor nos conceda la gracia para cuestionarnos con solemnidad respecto a esto, para dar un testimonio honesto y una respuesta verdadera que sea la verdad, toda la verdad, verdad, y nada más que la verdad. Nuestra primera observación es esta. El amor hacia la persona de Cristo puede no existir en nuestros corazones. Es un triste pensamiento, y sin embargo, con toda certeza, verdadero. Inclusive nuestros corazones pueden no sentir amor por Cristo. No veo ningún motivo para eximir a alguien de esa pregunta necesaria. Nuestros dones y gracias aparentes pueden impedir que nuestros compañeros nos cuestionen, pero nada impide que nos preguntemos a nosotros mismos, porque ciertamente no habrá nada que impida al propio Señor hacernos esa pregunta. Ninguna religiosidad externa hace que esta pregunta sea innecesaria. ¿Profesamos una religión? ¿Asistimos asiduamente a formas externas de culto? Participamos, de todo corazón, en todas las ceremonias públicas de la casa de Dios. Sí, pero hay miles que hacen eso, cientos de miles que hacen eso cada domingo, y sin embargo, no aman a Cristo. Queridos hermanos y hermanas, ¿acaso no hay miles de personas empacadas en formas y ceremonias? Si el servicio agrada a los ojos y a los oídos, ¿acaso no estarán muy contentos? El amor a la persona de Cristo no se ha dado en las masas que confiesan adorar a Jesús. Conocemos a otras personas para quienes el fin y la esencia de la religión consisten en la enunciación ortodoxa de doctrina. En tanto que la predicación sea acorde con la confesión de fe, y cada palabra y cada acto sean piadosamente correctos, ellos están muy complacidos. Pero el amor a Jesús nunca mueve sus corazones. La religión para ellos no es nunca un ejercicio del corazón. Es simplemente un trabajo mental, si acaso. No saben nada del alma viviente que se derrama hacia una persona viviente, un corazón sangrante entrelazado a otro corazón que sangra, una vida que subsiste por otra vida a la que ama profundamente. Conocemos a algunos hermanos y hermanas que llevan esto muy lejos, y si el predicador no está de acuerdo con ellos en un detalle mínimo, se sobrecogen con un horror piadoso ante su falta de corrección doctrinal, ya no lo quieren escuchar más. Aun si predica a Cristo de una manera preciosa en el resto de su sermón, eso no vale nada, porque el predicador no puede pronunciar correctamente shibbolet. ¿Qué es la ortodoxia sin amor sino una catacumba en la que se entierra a la religión sin vida? Es una jaula sin ningún pájaro, el amarillento esqueleto de un hombre al que ha abandonado completamente la vida. Me temo que la corriente general de la vida de la iglesia se orienta demasiado hacia lo externo y muy poco hacia el ardiente amor profundo por la persona de Cristo. Si se predica mucho acerca de la religión emocional y acerca de la piedad que cambia el corazón, quienes profesan la religión a la sangre fría, te pondrán la etiqueta de místico, y comenzarán a hablar de la señora Gullón y del peligro de la escuela quietista de la religión. No nos importaría tener un poco de ese sabor, aunque se nos culpara por ello, pues, después de todo, conocer a Cristo es la cosa más grandiosa. La fe más bendita es la fe que trata con más plenitud con la persona de Jesucristo. El arrepentimiento más verdadero es el que llora a la vista de sus heridas, y el amor que es más dulce es el amor que se tiene a la persona adorable del Bienamado. Yo considero a las doctrinas de la gracia como los vestidos de mi Señor que exhalan mirra, aloe y casia. Considero sus preceptos como su cetro que consiste en una vara con su extremo recubierto de plata. Y me deleito en ese trono de marfil con incrustaciones de oro puro. ¡Ah!, pero su persona es más dulce que sus vestidos, más querida que su cetro, más gloriosa que su trono. Él, en sí mismo, es adorable, y es más dulce que su crece, y amarlo es la verdadera esencia de la religión verdadera. Pero, tal vez, tú no lo amas después de todo. Podrás tener todos los signos externos de una religión formal y, sin embargo, no posees el secreto del Señor. Será en vano reverenciar el día del Señor, si olvidas al Señor del día domingo. En vano amas al santuario, si no amas al sumo sacerdote. En vano amas la fiesta de bodas, si no amas al novio. Pedro. ¿Me amas? Esa es la pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Tampoco, hermanos y hermanas, el más elevado oficio dentro de la iglesia hace innecesaria esta pregunta. Pedro era un apóstol, y de ningún modo menor al mayor de ellos. En algunos sentidos, él fue la primera piedra de la iglesia, y, sin embargo, fue necesario preguntarle, ¿me amas? Hubo una vez un apóstol que no amó al Señor. Hubo un apóstol que ambicionaba treinta piezas de plata. Un buen precio fue ese en el que vendió al Señor. El nombre de Judas debería sonar los tañidos fúnebres de toda confianza presuntuosa en nuestra posición oficial. Podemos tener una posición muy alta dentro de la iglesia, y sin embargo, caer para ser destruidos. Nuestro nombre puede estar en el registro de los líderes religiosos, y, sin embargo, podría no estar escrito en el libro de la vida del Cordero. Así que, hermano ministro, diácono o anciano, es necesario que nos hagamos la pregunta, ¿amas al Señor? El gozo de los privilegios cristianos más grandes no hace innecesaria la pregunta. Pedro y Santiago y Juan fueron los tres apóstoles más favorecidos. Fueron testigos de algunos de los milagros de nuestro Señor que fueron realizados en secreto, y no fueron vistos por ningún otro ojo humano. Ellos contemplaron al Señor en el monte de la transfiguración en toda su gloria, y lo vieron en el huerto de Getsemaní en toda su agonía, y sin embargo, aunque fueron distinguidos de esa manera, su Señor consideró necesario preguntar al líder, ¿me amas? Oh, hermano mío, has tenido elevados gozos, has estado en el tabor, iluminado con su luz transportadora, y también has tenido comunión con Cristo en sus sufrimientos, o, al menos, piensas que así ha sido. Estás familiarizado tanto con las agonías internas como con los gozos espirituales. Has sido amigo del Señor, y has compartido el pan con Él, y, sin embargo, recuerda, hubo uno que hizo esto, y que a pesar de ello, levantó su talón en contra de él. Por tanto, ¿es necesario preguntarte a ti, mi hermano, amas al Señor? ¿Realmente lo amas después de todo? Pues no es necesariamente cierto que lo amas simplemente por lo que has visto y lo que has gozado. Es fácil inventar una notable experiencia, pero la única cosa necesaria es un corazón que ama. ¡Asegúrate de tener un corazón así! Tampoco, mis queridos hermanos, el celo más intenso previene la necesidad de que se haga esta pregunta. Pedro era un discípulo de un corazón ardiente. ¡Cuán listo estaba para actuar y arriesgarse por su Señor! ¡Cuán impetuosamente gritó cuando estaba en el lago de Galilea, Señor, si eres Tú, manda que yo vaya a Ti sobre las aguas! ¡Qué osadía! ¡Cuánta fe! ¡Qué celo tan vehemente! Y aquí también, en la narración que tenemos frente a nosotros, cuando el Señor estaba junto a ese mismo mar de Tiberias, Pedro, en su temerario celo, no puede esperar que el bote llegue a la costa. Se ciñe la ropa de pescador, y se echa al mar para reunirse con el Señor, al que ama, y sin embargo, a pesar de ese celo temerario ante él, el Señor le pregunta, ¿me amas? Así es, mi joven amigo. Eres muy dedicado en la escuela dominical. Has buscado la conversión de los pequeñitos, y has tenido más éxito que muchos. Tú animas a otros, y le das ímpetu a cualquier movimiento en el que te involucras. Y, sin embargo, debes preguntarte si en toda verdad amas al Señor o no. Quizás, querido hermano, te paras en las esquinas, y te enfrentas a la multitud impía, y te deleitas en hablar de Jesús, sin importarte que los hombres se opongan. Sin embargo, ¿estás seguro que amas a Jesús? Hermana mía, tú visitas a los pobres, y cuidas a los necesitados. Te entregas totalmente para el bien de los jóvenes, y vibras en todas las cosas que conciernen a la causa del Redentor. Te admiramos, y esperamos que tu celo no decaiga nunca. Pero a pesar de todo eso, aún a ti se te debe hacer la pregunta. ¿Amas al Señor Jesús? Hay un celo que es alimentado por la importancia que se da a las opiniones de los demás, y que es sostenido por un deseo de ser considerado celoso y útil. Hay un celo que más bien proviene del ardor de la naturaleza que del santo fuego de la gracia. Este celo ha permitido a muchas personas hacer grandes cosas y, sin embargo, cuando han hecho todo, han sido como metal que resuena o símbolo que retiñe porque no amaban a Jesucristo. Las acciones más llenas de celo, aunque naturalmente nos lleven a esperar que quienes las realizan aman a Jesús, no son una evidencia concluyente, y, por lo tanto, debemos preguntar aún. ¿Aman al Señor? Sí, queridos amigos, iré un poco más lejos. La mayor abnegación no es prueba de ese amor. Pedro pudo decir que aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Aunque no era mucho, sin embargo, era todo lo que Pedro tenía, y lo había abandonado todo por la buena causa, sin haber recibido ningún bien terrenal a cambio. Habían abusado de él con frecuencia, y le habían recriminado por causa de Jesús, y esperaba aún más reproches, sin embargo, era fiel y estaba dispuesto a sufrir hasta el final. Sin embargo, el Señor, sabiendo todo lo que Pedro había sacrificado por su causa, a pesar de eso le preguntó, ¿me amas? Es triste, aunque extrañamente cierto, que los hombres han llevado a cabo sacrificios considerables para ser cristianos que confiesan la fe, y sin embargo, no han poseído en ellos la raíz del asunto. Inclusive algunos de ellos han sufrido prisión por la verdad de Dios, y sin embargo, no han sido cristianos sinceros. Es difícil afirmar esto, pero es de temerse que en los días de los mártires, algunos han ofrendado sus cuerpos a la hoguera, pero debido a que no tenían amor, no les sirvió de nada. El amor es esencial, nada puede compensar su ausencia, y sin embargo puede ser que esta preciosa joya no esté en sus corazones. Oh Dios, yo tiemblo al pensar que tal vez tampoco esté en mi corazón. Que cada quien oiga la pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Debo enfatizar aún más este punto. A menudo es necesario que nos hagamos esta pregunta, porque hay otros puntos en la religión además de los aspectos emocionales. El hombre no es sólo corazón. Tiene también un cerebro, y el cerebro debe ser consagrado y santificado. Por consiguiente, es necesario que estudiemos la palabra de Dios y nos convirtamos en escribas bien instruidos en el reino del cielo. Pedro fue a la universidad durante tres años, siendo su tutor Jesucristo, y aprendió muchísimo. ¿Quién no aprendería de tan gran maestro? Pero después de haber completado sus cursos, su Señor, antes de enviar lo para que cumpliera su ministerio, consideró necesario preguntarle, ¿me amas? Hermano, puedes pasar las páginas de tu libro. Puedes digerir doctrina tras doctrina, puedes abordar propuestas y problemas teológicos, y puedes trabajar muy duro para resolver cada dificultad y poder explicar los textos. Puedes responder las preguntas hasta que, de una forma u otra, tu corazón se va secando como las hojas del libro, y la polilla se alimenta de tu alma como si fuera un papel, comiendo todo a su paso hasta llegar al Espíritu. Por lo tanto, es algo saludable que el Señor venga al estudio, y cierre el libro, y le diga al estudiante, quédate quieto un rato, y déjame preguntarte. ¿Me amas? Yo soy mejor que cualquier libro, y que todos los estudios. ¿Sientes un amor cálido, humano y vivo por mí? Espero que muchos de ustedes sean estudiantes diligentes. Si enseñan en la escuela dominical, deberían ser diligentes. Si predican en las calles o en grupos congregados en casas, deberían ser diligentes. ¿Cómo pueden llenar a otros si ustedes mismos no están llenos, pero al mismo tiempo, presten mucha atención a la condición de su corazón en relación a Cristo? Saber es bueno, pero amar es mejor. Si estudian, pueden resolver todos los problemas. Sin embargo, si no aman, habrán fracasado en captar el misterio de misterios, y no conocerán la más excelente de las ciencias. El conocimiento infla, el amor construye. Entonces, consideren muy bien la pregunta, ¿Me amas? Gran parte de la vida cristiana también debería dedicarse a una activa labor. Siempre debemos tener alguna actividad. Si se necesitaba hacer algo, Pedro estaba listo para realizarlo. Había ido en misiones para predicar el Evangelio, y hasta los demonios se le habían sometido. Pedro había obrado maravillas en nombre de Jesús, y había recibido la orden de hacer más grandes maravillas. Sin embargo, a pesar de todo lo que Pedro había hecho, su amor necesitaba ser examinado. Aunque esos pies de Pedro habían caminado sobre el mar, cosa que los pies de ningún otro hombre habían logrado, sin embargo, era necesario preguntarle a Pedro, ¿me amas? Acababa de arrastrar esa enorme red a la costa con todo su cargamento de peces. Ciento cincuenta y tres. Con gran habilidad y con un enorme esfuerzo había arrastrado toda esa pesca con toda esa pesca a la orilla. Sin embargo, esto no era ninguna prueba de su amor. Hay entre nosotros algunos predicadores del Evangelio que han sacado una red completamente llena hasta la costa. Había muchos peces grandes. Ha habido trabajadores grandes y exitosos, pero esto no es obstáculo para que el Señor examine sus corazones. Les pide que pongan a un lado sus redes por un momento y tengan comunión con Él. Cierren sus himnarios. Guarden la hoja de asistencia al culto y dejen de contar peces. Entren a su aposento, pues el Señor quiere preguntarles algo. En mi nombre has lanzado demonios, pero ¿me has amado? Arrojaste la red hacia el costado derecho, como te lo indiqué, pero ¿me has amado? Sacaste todo el producto de la pesca hasta la orilla, pero ¿me has amado? Hermanos y hermanas, este es un solemne temor. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que después de haber traído a otros a Jesús, y de haber servido bien a Dios en la escuela, o en alguna otra esfera, resulten reprobados porque no han amado al propio Jesús. Debo hacer la pregunta una y otra vez, y pido al Espíritu Santo que cada uno de nosotros sienta su poder. Tal vez hemos sido llamados a contender ardientemente por la fe, y tal vez hemos estado combatiendo contra los enemigos del Rey aquí y allá, defendiendo la verdad de Dios como si defendiéramos nuestra propia vida. Es bueno que seamos buenos soldados de Jesucristo, pues nuestra época necesita hombres que no teman soportar reproches por proclamar la verdad de Dios con palabras fuertes y firmes. Pero a este espíritu es muy importante hacerle la pregunta, ¿me amas? Un hombre puede ser un protestante muy firme, pero bien puede no amar a Cristo. Puede ser un abogado ardiente de la verdad divina, pero puede muy bien no amar a quien es la verdad misma. Puede sostener puntos de vista basados en las Escrituras en relación al bautismo, y puede ser que nunca haya sido bautizado en Cristo. Un hombre puede ser un decidido cristiano independiente, y puede ver todos aquellos males para los que su movimiento es una protesta, pero aun así puede estar conformado al mundo y estar perdido a pesar de toda su disidencia. Es una cosa grandiosa que cada combatiente cristiano revisa esta armadura, para que pueda responder con prontitud a la pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Resumiendo todo, permítanme decirles, queridos hermanos, sin importar cuán eminentes puedan ser en la iglesia en la iglesia de Dios, e independientemente de sus servicios distinguidos o de su sufrimiento, no evadan la pregunta. Abran su corazón para que lo inspeccione el Señor. Contéstenle con valor humilde mientras Él les pregunta una y otra vez, hasta que ustedes se entristezcan, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora proseguimos al segundo punto. Debemos amar la persona de Cristo, o de lo contrario, todas nuestras pasadas profesiones de fe han sido una mentira. No es posible que un hombre sea un cristiano y que no ame a Cristo. Sin corazón no hay vida. Tu primera verdadera esperanza del cielo te llegó, si alguna vez te ha llegado, por medio de Jesucristo. Amados hermanos, ustedes han oído el Evangelio, pero el Evangelio sin Cristo nunca fue buenas nuevas para ustedes. Ustedes leen la Biblia, pero la Biblia sin un Cristo personal nunca fue nada más que letra muerta para ustedes. Han escuchado muchas súplicas ardientes, pero todas han caído en oídos sordos, hasta que vino Jesús y los forzó a entrar. El primer destello de consuelo que alguna vez entró en mi corazón surgió de las heridas del Redentor. Nunca guardé ninguna esperanza de ser salvo, hasta que lo miré a Él, colgado en el madero, en medio de agonías y sangre. Y debido a que nuestra más firme esperanza está ligada no a ninguna doctrina o a algún predicador, sino a Jesús, nuestro todo en todo, por tanto, estoy seguro que aun si acabamos de recibir nuestra primera esperanza, debemos amar a Jesús de quien nos ha venido esa esperanza. Y no solamente comenzamos con Él, pues cada bendición del pacto que hemos recibido ha estado relacionada con Su persona, y no se podría haber recibido sin Él. Ustedes han obtenido el perdón, pero ese perdón ha sido por medio de Su sangre. Han sido vestidos con justicia, pero Él es el Señor, la justicia de ustedes. Él es, Él mismo, la gloria y la belleza de ustedes. Ustedes han sido hechos hijos de Dios hijos de Dios, pero su adopción sólo los ha llevado a sentir más semejanza al hermano mayor, mediante quien son hechos herederos de Dios. Ninguna de las bendiciones del pacto existe fuera de Cristo, y no puede gozarse de ellas sin Él, de la misma manera que la luz y el calor no pueden separarse del sol. Todas las bendiciones nos llegan de sus manos traspasadas, y por lo tanto, si las hemos recibido, debemos amarlo. No es posible haber disfrutado de los dones dorados de Su amor sin límites, sin ser llevados a amarlo a Él en reciprocidad. No pueden caminar bajo el sol sin ser calentados por Él, ni recibir la plenitud de Cristo sin estar llenos de gratitud. Cada ordenanza de la iglesia cristiana, desde nuestra conversión, ha sido una farsa si no hemos amado a Cristo en ella. Por ejemplo, el bautismo. ¿No sería simplemente el lavamiento de la suciedad del cuerpo si no fuéramos sepultados con Cristo en el bautismo para muerte? De la misma manera que Él se levantó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también podemos levantarnos a una vida nueva. Ahora, ¿qué es la cena del Señor? ¿Acaso no es solamente comer pan y tomar vino, a menos que Cristo esté allí? Pero si nos hemos acercado a la cena del Señor como hombres verdaderos, y no como hipócritas de corazón falso, hemos comido Su carne y hemos bebido Su sangre, y es posible haber hecho eso sin haberlo amado a Él. ¡No puede ser! Esa comunión con Cristo que es absolutamente esencial en las ordenanzas, va a generar en el corazón, con toda certeza, amor con quien tenemos comunión. Y así, amados hermanos, ha sucedido con cada acercamiento que hemos hecho para con Dios a lo largo de todos nuestros años de vida cristiana. ¿Oraste, hermano mío? ¿Realmente hablaste con Dios en oración? No podrías haberlo hecho excepto por medio de Jesús, el Mediador. Y si has hablado con Dios a través del Mediador, no puedes permanecer sin amor hacia quien ha sido tu puerta de acceso al Padre. Si has afirmado que profesas una religión, ¿cómo puede ser tu profesión verdadera y honesta a menos que tu corazón sienta un apego profundo hacia el gran Autor de la salvación? Tienes grandes esperanzas, pero, ¿qué es lo que esperas? ¿Acaso no está toda tu esperanza envuelta completamente en Él? ¿No esperas que cuando Él aparezca tú serás como Él es? ¿Esperas morir triunfante, pero no sin que Él haga muy blando tu lecho de muerte como una almohada de plumas? Tú esperas ser levantado otra vez, pero no aparte de Su resurrección, pues Él es los primeros frutos de la cosecha de la resurrección. Tú esperas reinar en la tierra, pero será con Él. No esperas un milenio sin el Rey. Esperas un cielo sin fin, pero ese cielo ha de ser con Jesús, donde Él está, contemplando Su gloria. Entonces, puesto que todo lo que has obtenido, si en verdad lo has recibido del Señor, tiene el sello de Cristo, te ha llegado directamente de Sus manos traspasadas. No puede ser que lo hayas recibido a menos que lo ames. Ahora, cuando hago la pregunta, recuerda que de tu respuesta a esa pregunta pende esta alternativa. ¿Un hombre hipócrita o un hombre verdadero, un convertido genuino o alguien que profesa su fe en falso, un hijo de Dios o un heredero de la ira? Por tanto, responde al cuestionamiento, pero hazlo después de una profunda reflexión. Responde la pregunta conscientemente, como si estuvieras ante el tribunal de Él que ahora te pregunta con mucha ternura, pero que después hablará en otros tonos, y tendrá otra mirada, con esos ojos que son como llamas de fuego. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? II. Nuestra tercera consideración es esta. ¿Debemos amar la persona de Cristo, o de lo contrario, nada estará bien en el futuro? Aún no hemos concluido nuestra vida. Tal vez nos espere un largo peregrinaje. Todo saldrá bien si amamos a Cristo, pero todo saldrá mal si el amor a Jesús está ausente. Por ejemplo, Pedro es llamado a apacentar los corderos y a pastorear las ovejas, pero para un verdadero pastor el primer requisito es amar a Cristo. Yo deduzco de este incidente y estoy seguro que mi interpretación es razonable, que Jesucristo, queriendo hacer de Pedro un pastor de sus ovejas y corderos, está comprobando sus verdaderas cualidades. Y no investiga el conocimiento que posee Pedro, o sus dones de oratoria, sino más bien acerca de su amor, pues la primera, la segunda y la tercera cualidad de un verdadero pastor es un corazón lleno de amor. Observen, por favor, que lo que es válido para un pastor es también válido para cualquier trabajador útil para Cristo. El amor es esencial, mi querido amigo. No puedes trabajar para Cristo si no lo amas. Pero yo puedo enseñar en la escuela, dice alguien. No, nadie debe enseñar en la escuela dominical si no tiene amor a Jesús. Pero yo estoy relacionado con una sociedad muy interesante que hace mucho bien. No estás glorificando a Dios a menos que estés relacionado con esa sociedad porque amas a Jesucristo. Deja tus herramientas, pues no puedes trabajar con provecho en la viña de mi Señor, a menos que tu corazón sienta amor por Él. Es mejor que la vid se quede sin podar, en vez de que sea podada por manos enojadas. Deja a las ovejas en paz. Nunca las podrás cuidar si tu corazón es duro y poco amable. Si no amas al Señor, no sentirás amor por Su obra, o por Sus siervos, o por las reglas de Su casa, y nos podrá ir mejor a todos sin ti que contigo. Tener a un obrero descontento en la casa del Señor y Su viña sería muy desagradable para toda la familia. El corazón debe tener amor, pues el verdadero servicio no puede salir sólo de las manos. Es posible que te espere el sufrimiento, y si tu corazón no es fiel a Cristo, no podrá soportarlo pacientemente en Su nombre. Pronto le llegó a Pedro el tiempo de dar gloria a Dios con Su muerte. Pedro tiene que ser vestido y llevado a donde no quiere. ¿Acaso estaría preparado para el martirio si no amase a Jesús? La tradición sostiene que Pedro fue crucificado con Su cabeza hacia abajo, pues le parecía demasiado honor morir en la misma posición que su Señor. Puede ser. Sin duda fue crucificado, y fue más que un conquistador por Su amor fuerte y profundo. El amor hace al héroe. Cuando el Espíritu de Dios enciende el amor, Él inspira valor. Comprendan, entonces, ustedes que creen, cuánto necesitan del amor para el futuro. Joven cristiano, tendrás que pasar por tribulaciones antes de entrar al cielo. No me importa en qué esfera de la vida te muevas. Eres particularmente favorecido si alguien no se burla de ti o te persigue. De aquí al cielo serás puesto a prueba, y, tal vez, tus enemigos serán los hombres de tu propia casa. Muchos estarán pendientes de tus tropiezos, y aun colocarán obstáculos en tu camino. Para caminar con firmeza, tendrás que llevar los fuegos de amor en tu corazón. Si no amas a Jesús intensamente, el pecado será tu amo. Las abnegaciones y las humillaciones son muy fáciles de llevar cuando hay amor, pero sin amor son imposibles. Para trabajar o para sufrir o para morir fielmente, debemos amar a Jesús con todo nuestro corazón. Queridos hermanos y hermanas, si no sentimos amor por la persona de Jesucristo, nuestra piedad carece del elemento adhesivo. Falla en eso que nos ayuda a mantenernos en el viejo camino bueno y sostenernos hasta el fin. Los hombres, a menudo, abandonan lo que les gusta, pero nunca abandonan lo que aman. Los hombres pueden negar aquello en lo que simplemente creen como asunto de convicción mental, pero nunca van a negar aquello que sienten que es verdadero, y que aceptan con afecto del corazón. Si van a perseverar hasta el fin, debe ser en el poder del amor. El amor es la gran fuerza inspiradora. Muchas obras en la vida cristiana son imposibles de realizar mediante cualquier otra fuerza que no sea el amor. Al servir a Cristo, atraviesas alguna dificultad demasiado grande para el criterio, demasiado dura para la prudencia, y la incredulidad se sienta para poder evaluar y calcular. Pero el amor, el poderoso amor, se ríe ante la imposibilidad, y puede atravesar la dificultad por Jesucristo. El amor penetra en las filas enemigas. El amor salta por encima de los muros, y llevado de la mano por la fe, es omnipotente. Más aún, por medio del poder de Dios que está en él, el amor todo lo puede por Jesucristo su Señor. Si no tienes amor, tu energía se debilita. Falta la fuerza que llena de energías al hombre y somete a sus enemigos. También, sin amor, no tienes la fuerza transformadora. El amor a Cristo es lo que nos hace semejantes a Él. Los ojos del amor, como ventanas, dejan entrar la imagen del Salvador, y el corazón del amor la recibe como una placa sensible, hasta que toda la naturaleza lleva su imagen. Eres como aquello que amas, o cada vez te vas pareciendo más a aquello que amas. Si amas a Cristo, gradualmente te vas haciendo semejante a Él. Pero, sin amor, jamás reflejarás la imagen de lo celestial. Oh, Espíritu de Dios, con alas de amor, cúbrenos hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hermanos y hermanas míos, Hay aún otra reflexión. Sin amor a Cristo, no poseemos el elemento que perfecciona. Pronto estaremos con Él. En unas pocas semanas o meses, ninguno de nosotros puede decir cuán pocos son, estaremos en la gloria. Sí, ustedes y yo. Muchos de nosotros estaremos vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Tal vez sólo podamos comprar dos o tres almanaques más, y después ya no podremos llevar la cuenta de los días, pues estaremos donde el tiempo, con sus pequeños remolinos y corrientes, será olvidado en el arcoíris eterno de las edades. Pero si no amamos a Jesús, no estaremos donde Él está. No hay nadie en el cielo que no haya aprendido a amarlo primero aquí abajo. Así que debemos amar a Jesús. El futuro lo demanda imperiosamente, y por lo tanto, hago la pregunta nuevamente con mayor seriedad y vehemencia. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero ahora voy a suponer que he recibido una respuesta de ustedes y que pueden decir que ustedes verdaderamente aman a Jesús. Entonces, mi cuarto punto, que es también el último, debe ser, si en verdad lo amamos, ¿entonces qué? Si en verdad lo amamos, hagamos algo por Él, pues Jesucristo respondió a Pedro cuando dijo, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Esto fue muy amable de parte del Salvador, porque Él sabía en lo profundo de Su corazón que dondequiera que haya amor hay el deseo de llevar a cabo actividades. Debido a que Jesús amó tanto, Su alimento y Su bebida consistían en hacer la voluntad de Su Padre celestial. Así piensa Jesús. Pedro me ama, y Su corazón se dolerá si no le doy alguna actividad. Ve y apacienta mis corderos, ve y pastorea mis ovejas. Hermano, hermana, si amas a Cristo, no desperdicies este domingo por la tarde. Si amas a Cristo, ponte a trabajar. ¿Qué haces? Participo en los medios de la gracia y recibo muy buen alimento. Eso es todo. Eso es hacer algo por ti mismo. Muchas personas en el mundo están ocupadas alimentándose, y usan ávidamente tenedor y cuchillo, pero no estoy seguro de que comer el pan de los hombres sea una prueba de amor por Él. Muchísimos cristianos que profesan su fe no dan ninguna prueba de amor a Cristo, excepto que disfrutan los sermones. Pero ahora, si amas a Cristo tal como lo afirmas, demuéstralo haciendo el bien a otros. Apacienta mis corderos. Veo que un grupo de hermanos se ha reunido para tener una conferencia y crecer en la gracia. Eso es ciertamente excelente. Crezcan, mis hermanos, tan rápido como puedan. Me gustaría verlos como un jardín de flores, con todas ellas creciendo y brillando. Pero cuando hayan hecho todo eso, ruego a Dios para que no estén satisfechos de ustedes mismos como si hubieran llevado a cabo una cosa maravillosa y poderosa, porque no hay nada allí, a menos que los lleve a trabajar para los demás. Hacer públicos esos felices eventos es como decir a la pobre gente de Whitechapel que el señor alcalde y el regidor gozaron de un exquisito banquete y comieron sopa de tortuga. Supongan que yo me entero que ustedes han tenido una espléndida serie de reuniones. Pues me alegraría de que ustedes la hayan pasado bien, pero el punto es este. Si hay algo bueno en eso, pónganse a trabajar. Si amas a Cristo, apacienta a sus ovejas y corderos. Si no, todo sería puras palabras. Si no, sería mucho ruido y pocas nueces. Si no, es simplemente puro bullicio. Entonces pónganse a trabajar para ganar almas. Vayan a los pobres y a los necesitados. Vayan donde están los perdidos y los extraviados. Vayan a quienes están en medio de tinieblas y a los ignorantes, y proclamen a Cristo como el bálsamo de Galaad y el Salvador de los pecadores. Después de todo, esta es la prueba de cuánto han crecido en la gracia. Esta es la prueba de una vida más elevada. Esta es la prueba de cuánto se asemejan a Jesús. ¿Qué van a hacer por Él? Pues si no van ahora y apacientan sus corderos y pastorean sus ovejas, de nada sirve lo que digan o lo que suponen que gozan. No dan ninguna de las pruebas del amor que pide Jesús. Agrego estas palabras finales. Cuando enseñen sus clases dominicales o a sus propias familias, háganlo por amor a Jesús. Díganle a su corazón, Amo a Cristo, y ahora voy a enseñar por amor a Él. Oh, habrá una clase grandiosa esta tarde, hermana mía. Me enseñarás con mucho poder si lo haces por amor a Él. Cada palabra que pronuncies tendrá mucho poder, pues será sugerida por el amor que tienes para Él. Tendrás mucha paciencia con esa niña que hace mucho ruido y que tanto te molesta por el amor de Él. Ese niño travieso que no aprende la verdad que le enseñas, te cansa porque le dices muchas historias, y cuando has terminado quiere otra historia. Con mucha paciencia le dirás otra por amor a Cristo. Cuando oren con los pequeñitos, oren para tener amor por ellos por Cristo. Si van a predicar, prediquen por amor de Cristo. A veces lo hacemos porque nos corresponde hacerlo, pero nunca debería ser así. Ustedes saben cuánto se deleitarán sus sirvientes en servirle si lo hacen por amor. Han estado fuera unas cuantas semanas, y finalmente regresan a casa. Miren su habitación, qué grata bienvenida es para ustedes. Han destruido casi la mitad del jardín para traerles flores y que la mesita se vea preciosa para recibirlos a ustedes. La cena es la misma cena que cualquier María o Juan habría cocinado, pero miren cómo está puesta sobre la mesa. Todo parece indicar que se ha hecho por amor al Señor y a la señora de la casa para mostrar el afecto y el respeto por ellos. Y ustedes lo gozan de manera indescriptible porque todo ello revela amor. Ahora, mañana, y mientras vivan, háganlo todo por amor a Cristo. Cubrirá de flores todo su trabajo, y hará que se vea precioso a sus ojos. Pongan a trabajar dedos de amor, cerebro lleno de amor, ojos de amor, ojos de amor, manos de amor. Piensen con amor. Oren con amor. Hablen con amor, vivan con amor, y de esta manera van a vivir con poder, y Dios los bendecirá. Por Cristo nuestro Señor. Amén.